A punto de cumplir 50 años, María Boto vive un momento dulce en una profesión que es difícil y que está marcada por la precariedad, sobre todo para las mujeres maduras. Aparte de una película pendiente de lanzar en Navidad, acaba de estrenar la serie Mentiras pasajeras y la hemos visto recientemente en los festivales de San Sebastián y Sitges, presentando la serie El otro lado, con Berto Romero y André Buenafuente. Esta se emitirá a partir del 23 de noviembre. María Boto se presenta como actriz a secas, pero también es escritora y es directora de teatro y además una mujer feminista y profundamente comprometida con la justicia social y política. Hace poco viajó a Argentina, su país de origen, donde la dictadura de Videla torturó y desapareció a su padre. Y ese viaje ha cambiado algunas de sus percepciones. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de ese viaje, pero también de cine, de teatro, de mujeres. Venid conmigo a conocer mejor a María Boto. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta habitación propia. Vamos allá. María Boto, bienvenida y muchísimas gracias por asomarte a esta habitación propia. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, ya va siendo tradición aquí en este programa que a mis invitadas les pregunte si quieren ser entrevistadas de tú o de usted. ¿Cómo hacemos? Yo de tú. De tú, de tú. Venga, pues vamos allá. Antes de entrar en materia con todas las cosas de las que vamos a hablar, que van a ser muchas, yo te quería felicitar. Te quiero felicitar porque después de más de 30 películas, después de haber trabajado con Vicente Arana, con Moncho Arbendari, con Jaime de Armiñán, con David Trueba, con Kevin Reynolds, con Richard Dreyfuss, con Joseph Fiennes, en fin, podrías seguir y no acabar. Ahora llevas dos años, más o menos, lanzando y estrenando continuamente proyectos en cine, aparte de las cosas que haces también en teatro. Y por desgracia, esto no suele ser habitual en una mujer que está a punto de cumplir 50 años. No, las cosas han ido cambiando, eso es verdad. Lo que pasa es que ha habido un movimiento muy potente donde nos hemos dado cuenta de que, aparte de contar historias de mujeres, esas historias las tienen que contar las mujeres. que es muy importante que haya mujeres guionistas, mujeres que gestionen los proyectos. Entonces, en los últimos 6, 7, por no decir 10 años, hay muchísimas mujeres que han empezado a gestionar sus propios proyectos, no solo en teatro, sino en cine. Y eso va repercutiendo también en las actrices, que de repente teníamos el momento de cumplir 50 años y ahora nos empiezan a llegar guiones muy interesantes. Con esto no quiero decir que estemos equiparadas todavía, pero sí que es verdad que llegan de vez en cuando guiones interesantes para mujeres de 50 años. Todavía hay mucho que hacer, pero vamos caminando. Es que es muy sorprendente que al final, ya no solo en el cine, en las artes escénicas en general, sino en cualquier profesión, cuando una mujer alcanza la madurez y su cima profesional también, con más experiencia, con más aprendizajes, con una mochila mucho más trabajada, de pronto es cuando menos oportunidades tiene. Es que esto no deja de ser alucinante. Yo no voy a mentir y no voy a decir que es estupendo. Yo he tenido muchas pesadillas. Cuando cumplí los 46, yo estaba completamente segura de que mi carrera estaba a punto de terminar o que iba a pasar a un marco mucho más pequeño. De hecho, se lo planteaba mi pareja. Tengo que empezar a pensar qué otras cosas puedo hacer aparte de ser actriz. Y una de las cosas que pensé fue no me puedo dedicar ahora a hacer pan porque no sé. No puedo poner una panadería, no puedo poner una charcutería, no puedo, porque lo que sé es contar historias. Entonces, el hecho de haber podido ver a otras compañeras desarrollar proyectos ha sido lo que ha hecho que de repente esté desarrollando ahora mismo dos guiones, que quiera contar historias no solo como actriz, sino en otros ámbitos. Pero sí que es verdad que yo he tenido pánico, pánico a que llegaran a los 50. Y fíjate cómo estás en la cresta de la obra. Supongo que hoy te sientes reconocida o no del todo. Hay algo que cuando tenía 20 años, cuando tenía 30 años, yo pensaba que hay un tipo de reconocimiento. Que un día vas a llegar a un sitio, no sé cuál, y en este caso yo, que uno va a tener la certeza de he llegado. Eso no se tiene nunca. Nunca he sentido, he llegado a ese sitio ideal que fantaseaba. Pero mirando atrás, sí que siento que he ido construyendo algo muy hermoso, que es pertenecer a esta profesión y pertenecer a esta industria. Si he llegado a algún sitio, no lo sé. Llegar a dónde, ¿no? Hay que seguir construyendo la vida, hay que ir haciéndola y hay que ir construyendo. O sea, a ver, no es tanto llegar como que tú sientas que tienes un espacio en un lugar que te pertenece. El lugar que creo que me pertenece no es tanto, fíjate, en la industria del cine. Hay algo que siento que sí me pertenece y es en los últimos siete, ocho años pertenecer al movimiento feminista. Eso sí que siento que me pertenece. Porque cada día construimos proyectos, es un proyecto muy personal, es un proyecto que cambia de alguna manera una estructura que hemos recibido. Eso sí lo siento, sí siento que es un proyecto personal y algo a lo que he llegado. Vamos a hablar luego de eso largo y tendido. Pero fíjate, cuando hacía esa enumeración de gente con la que has trabajado, todos los nombres eran nombres masculinos. ¿Por qué eran todos masculinos? Porque cuando yo me he documentado para hacer esta entrevista, esas son las referencias que yo he encontrado en internet, quitando el caso de tu madre, que también sale como referencia. ¿Cuáles son hoy tus referentes femeninos en el mundo de las artes escénicas? ¿Y a las órdenes de qué mujeres te gustaría trabajar? Como actriz, como actrices, Beth Davis, siempre he tenido gran admiración por Beth Davis. Yo me acuerdo que fui al festival de San Sebastián cuando tenía 15 años, presentando, si te dicen que caí, de Vicente Aranda. Y ese año le daban el premio a Beth Davis. Y yo esperé, llegó bastante tarde, llegó como tres horas tarde, y yo esperé y esperé y esperé. Porque siempre pensé que Beth Davis había sido actriz en una época donde su imagen iba contra todo lo que los estudios deseaban. no era la típica belleza, pero era una mujer muy inteligente que por encima de todo quería ser actriz. Entonces, sentía que de alguna manera Beth Davis me representaba. si tuviera que elegir si tuviera que elegir una directora, Isabel Coichet, por supuesto, me parece una grandísima directora, hay Meryl Streep, Frances McDormand, hay un montón de actrices que creo que han marcado el camino y nos han ido diciendo necesitamos esto, necesitamos esto otro, por aquí también podemos ir. Supongo que ellas son mis referentes. Y mi madre. Y cuando eras niña ¿tenías referentes femeninos en el cine? ¿A quién te querías parecer tú cuando eras pequeñita? Pues siempre he sido Marilyn Monroe, para mí, lo que pasa es que con Marilyn Monroe yo llegué a un punto de fanatismo, llegué a coleccionar creo que trescientas setenta y cinco postales, sigo teniendo la colección, había algo muy frágil en ella, algo que todo el rato daba la sensación de que había que protegerla. Y yo de alguna manera me sentía igual, como que necesitaba que me protegieran, por lo tanto ahora sabemos mucho de ella, pero en 1980, en 1985 teníamos menos información. era algo que percibías. Marilyn Monroe y hay una actriz que no es que haya sido para mí un referente, pero me acuerdo cuando era pequeña yo tapaba, tenía varios libros de actores y de actrices y para aprenderme los nombres y la historia del cine tapaba el nombre y entonces me aprendía el... Y hay una actriz que se llama Ida Lupino que como actriz tuvo su momento, pero después supe que fue una de las primeras directoras en Estados Unidos de televisión y una de las primeras guionistas en Estados Unidos. Entonces, hace relativamente poco empecé a tener gran admiración por Ida Lupino, que muchos la conocerán, muchos otros no, por esa fortaleza de ser una mujer en 1950-1955 dirigiendo en una televisión que empezaba a caminar en los 60. Eso es fascinante, ¿no? Cuando éramos pequeñas y leíamos sobre otras mujeres cómo ha cambiado el cuento, ¿no? Y cómo ha cambiado la historia que nosotras conocimos en aquel momento sobre algunas mujeres y a día de hoy es una historia sabemos totalmente distinta, absolutamente comprensible, ¿no? Y al final eso es de alguna forma lo que nos ha ocurrido yo creo que a muchas de nosotras también, o sea que partíamos de un punto en el que éramos no sé si lo que teníamos que ser o lo que más o menos se esperaba de nosotras o nos rebalábamos contra todo eso, ¿no? Y de pronto se produce esa evolución y si hoy tenemos que contar nuestra historia es una historia totalmente distinta, ¿no? Totalmente, yo ahora cuando compartimos con otras compañeras, cuando compartimos nuestra experiencia de vida, muchas hemos caminado de alguna manera de forma solitaria pensando que éramos las únicas rebeldes, pensando que éramos las únicas que nos rebelábamos o que hacíamos y ahora bueno, con todo lo que ha salido desde el Me Too, poder empezar a hablar de los abusos, poder empezar a hablar de todas esas cosas que hemos llevado en silencio que nos habían dicho que eran normales, ¿no? Y algo que también nos habían dicho que el hablar entre mujeres era cotillear, ¿no? Estaba mal visto que habláramos entre nosotras porque eso era cotilleo y ahora sabemos que no y que de todas maneras si hablar entre nosotras es cotillear, viva el cotilleo. Totalmente. Viva el poder crear redes entre nosotras, el poder cuidarnos entre nosotras, el poder sostenernos entre nosotras, pues, bueno, viva. Claro. Hace un par de años en la presentación de un libro de Cristina Fallaras sobre María Magdalena dijiste lo siguiente, somos putas o santas, eso lo tenemos claro, yo en mi adolescencia decidí que santa no iba a ser, entonces fui puta, fui rebelde y eso vino siempre con un castigo, ¿cuál fue ese castigo? Bueno, uff, qué pregunta más, yo, yo tenía claro que, por cómo me habían educado también, que no me quería quedar encerrada, yo quería disfrutar, disfrutar de la vida, salir, siempre consideré a los hombres iguales, y en la adolescencia, llegando a los 20 años, de los 15 a los 20, me di cuenta de que esa igualdad de la que nos habían hablado era mentira, cuando yo planteaba me voy a quedar con mis amigos a bailar, y mis amigas marchaban porque era lo que tenían que hacer, ser buenas chicas e irse, bueno, yo he tenido algunos episodios de violencia por haber querido permanecer en la fiesta, ¿no? Y eso, el permanecer en la fiesta, el querer bailar, el querer disfrutar de la misma manera, me convirtió en algunos momentos en puta, porque así es como se les decía a las chicas que no se iban a la hora que se tenían que ir. Bueno, y ese tipo de violencias las he aprendido a la fuerza, ¿no? Sí, eso justo te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo se levanta una mujer desde ese foso de las humillaciones en que nos han hecho caer a tantas de nosotras, ¿no? Bueno, desde ese foso en el que precisamente nos quisieron hacer creer que no éramos iguales que los hombres, ¿no? O sea, y llegamos a hoy siendo unas mujeres, bueno, pues, con una cierta presencia pública, en tu caso, con, vamos a llamarlo, éxito profesional, digamos, y estamos enteras y hemos conseguido reconstruirnos y salir adelante, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Pues, yo tengo que agradecer mucho al feminismo, yo tengo que agradecer mucho a las redes de mujeres, tengo que agradecer mucho a los encuentros feministas, a los encuentros entre amigas feministas y a los espacios donde podemos relatarnos y de alguna manera reescribir también o empezar a escribir una nueva historia, ¿no? pero, ¿cómo nos hemos levantado? Gracias a a la generosidad de de otras mujeres y gracias a la generosidad de que hay otras mujeres que me han escuchado, gracias a que yo he escuchado y hemos podido compartir y empezar a sanar, ¿no? y después está la terapia, por supuesto que yo la recomiendo enormemente, pero sí que es verdad que ahora mismo tener un espacio donde puedo contar experiencias que no he contado nunca porque no he tenido un espacio seguro para mí es sanador. Sí, y como decías hace un momento del vernos reconocidas en esas historias, ¿no? O sea, que hemos pensado que vivíamos solas y resulta que no, o sea, resulta que éramos muchas, total que no lo hemos sabido hasta que no nos lo hemos contado. Le decía el otro día en la anterior entrevista de Habitación Propia Nerea Pérez de las Heras que sabes que sufrió un accidente y le ha tenido que amputar una pierna, ¿no? y decía, dice, a mí me han salvado el feminismo y mis amigas, la red de mujeres que tengo alrededor, ¿no? y eso es fascinante, ¿no? y claro, siempre ha sido así de alguna forma, pero como tú bien decías, era cotilleo, ¿no? Sí, 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 todo lo que fuera, antes hablabas de María Magdalena, bueno, del libro de Cristina Fallarás, del Evangelio según María Magdalena y hay algo con lo que yo crecí, que todo lo femenino, todo lo que oliera un poco a encuentro entre mujeres, era algo de segundas, no sé cómo, nosotras competíamos malvadamente, nosotras nos odiábamos mucho entre nosotras, es un sentimiento con el que yo crecí y que me vendieron, que es que entre nosotras, que nosotras vamos por detrás y ahora pienso, claro, si te prohíben reunirte, ¿cómo vas a hacer para...? O sea, siempre se ha hablado de nosotras de una manera como si escondiéramos un secreto oscuro y con eso he crecido yo. Igual eso ha sido una estrategia para que no llegáramos a donde estamos, a donde empezamos a estar. Exacto, o sea, el hecho de mostrarte como un ser oscuro que va por detrás ya hace que crezcas con una imagen de ti muy perversa y llegar a los 40 años y decir, a ver, un momento, vamos a repasar la historia, ¿qué es lo que ha hecho el feminismo en los últimos 30, 40 años? Repasemos la historia, reescribamos la historia, veamos si somos tan perversas o no, o es que nos hemos tenido que esconder y hablar entre nosotras a escondidas. Volvamos a la presentación del libro de El Evangelio sobre María Magdalena, ahí dijiste otra cosa, dijiste, hace tiempo que decidí presentarme como una sola cosa, como actriz, he dirigido siete obras pero jamás me presento como directora, he escrito cuatro obras de teatro pero jamás me presento como escritora, ¿por qué nos cuesta tanto a las mujeres ocupar nuestros espacios? esto es algo eso es algo que sigo preguntándome yo nunca he querido molestar cosa que empiezo a desear que si soy molesta no es mi problema si mi presencia te molesta es tu problema pero pero sigo trabajando en eso esa sensación de no me tengas miedo soy actriz no tengo capacidad para más y es algo con lo que he crecido que no me tengan miedo que no piensen que soy una persona que se cree algo o que se cree más de lo que es y supongo que tiene que ver con bueno eso con no molestar con que no te insulten con que no te digan pero fíjate lo que estás diciendo o sea es no relatar lo que tú eres porque lo eres o sea eres directora eres escritora y eres actriz porque crees que el de al lado o los de enfrente o las de enfrente van a pensar ay me emociono ¿sabes lo que pasa? mira yo a mí me pasa algo en la intimidad en la intimidad digo cuando estoy con amigos a mí me llaman siempre cuando no se acuerdan del nombre de un actor cuando no se acuerdan del nombre de un director cuando no se acuerdan de la fecha de una película me escriben un mensaje María en la película de hecho ayer me escribieron película de Robert Redford y me describieron una de las escenas donde ¿qué película es? Los tres días del cóndor en un momento no no o sea ahora cuando estoy en lo social cuando estoy públicamente yo siempre escucho escucho al director escucho al productor y es algo con lo que sigo luchando cada día no molestar no parecer que sé más de lo que sé y no sé si me lo quitaré alguna vez hay una compañera que siempre me corrige al principio me daba mucha rabia porque yo tiendo a decir hablar en masculino yo cuando escribía cuando era pequeña cuando empecé a escribir con 15 16 años todas mis obras los protagonistas eran hombres porque había visto ET porque Mike de los Goonies era era masculino era un chico porque Elliot de ET era un chico porque todas las películas que yo veía los protagonistas eran hombres a mí me ha costado una barbaridad empezar a escribir y que la protagonista sea una mujer y nosotras o sea las chicas eran las que molestaban en esas películas totalmente las que tenían que ir salvando y que estropeaban la aventura las escenas de acción totalmente o sea que yo a veces a veces le digo a las compañeras es fascinante que hayamos llegado en muchos casos a donde hemos llegado creciendo en un no constante no puedes las chicas las mujeres no juegan al fútbol las mujeres no juegan al baloncesto yo soy una apasionada del baloncesto pero lo veo no lo practico ¿nunca lo has practicado? no bueno sé tengo buena manita pero no me hubiera gustado jugar mucho más yo era muy buena jugando al fútbol pero cuando llegué a los 12 años a mí me dijeron que las chicas no jugaban al fútbol y no solo me lo dijeron cada vez que jugaba al fútbol me pegaban unas bueno veía las estrellas bueno yo he crecido con muchos noes las mujeres no hacen esto no hacen esto no hacen esto no hacen esto y poder conformarte o conformar tu personalidad con algún sí y salir adelante tiene mucho mérito vamos a cambiar un poco de texto tu madre tuvo que abandonar Argentina y exiliarse a España cuando tú tenías unos 4 años después de que tu padre el actor Diego Fernando Boto fuera torturado y desaparecido por la dictadura de Videla en el 77 hace unos meses en junio regresaste a Argentina que es tu país de nacimiento habías vuelto antes cuál era tu sentimiento hacia Argentina hasta ese momento yo había regresado he ido dos veces a Argentina con este último viaje ha sido mi tercer viaje a Argentina yo siempre me he considerado considerado española fue como una decisión que tomé pero la tomé porque porque no concebía que hubiera pasado lo que pasó en Argentina cada vez que me encontraba con alguna persona que venía de Buenos Aires o que no fuera conocida mía siempre existía una duda de si había colaborado de si durante el mundial había mirado para otro lado había mucho recelo en mí con 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 la Argentina y con la gente que venía de Argentina siempre pensaba que 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 durante todo lo que había pasado esa gente que venía ahora había mirado para otro lado el viaje que hemos hecho que hemos hecho toda la familia incluidos los sobrinos incluidos cuñados y parejas ha sido un viaje muy emotivo pero para mí también de reencuentro he podido ir al parque de la memoria donde están los nombres incluido el de mi padre he podido ir a un lugar donde donde poder llorarle que eso en 40 años yo no no había tenido ese parque de la memoria disculpa que te interrumpa María es la antigua ESMA ¿no? no hay dos lugares uno es el parque de la memoria que es un gran parque donde están los nombres de todos los desaparecidos hasta ahora o que se sabe que han desaparecido y después está el museo de la ESMA que es donde torturaban y hacían desaparecer a bueno a militantes o a monjas extranjeras o simpatizantes o gente sencillamente de izquierdas pero son dos lugares diferentes el parque de la memoria tiene un recorrido donde cuenta la historia de la Argentina económicamente hablando hasta el ascenso de la dictadura y y hay varias hay varios monumentos es 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 emocionante y poder recorrerlo y poder bueno para nosotros ver el nombre de nuestro de nuestro padre tanto para para Juan y para mí fue bueno un lugar donde simbólicamente está mi padre y eso ha hecho que también me reencuentre con con mucha gente que durante muchos años ha luchado para que ese lugar exista entonces mi reencuentro con Argentina ha sido desde otro lugar ¿no? desde un donde he podido ver que hay gente que lucha por por mantener la memoria hay gente que que no miró para otro lado bueno y Argentina al final el proceso que hizo de de memoria de verdad justicia y reparación posiblemente es uno de los mejores modelos en el mundo de hecho apenas dos años después de terminar la dictadura abrió juicio contra las juntas militares y tú sin embargo has acabado viviendo en un país en el que 50 años después de una dictadura hemos conseguido tener una ley de memoria más o menos democrática pero en la que ni hay reparación para las víctimas ni se la espera ¿no? o sea esto es un poco paradójico ¿no? sí 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 España yo no sé no sé cómo cómo se puede hacer honestamente hay una sensación y sobre todo en los últimos años que pensábamos que no existía de de esta frase que está todo atado y bien atado yo creo que no 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 sabíamos las dimensiones de esta frase y cada vez somos más conscientes de de todo el entramado que imposibilita poder juzgar a torturadores y asesinos porque hay jueces hay políticos hay toda una clase política que pone todo el rato palos ¿no? a la rueda así ya que podamos juzgar la dictadura entonces creo que todavía queda mucho mucho por hacer mencionábamos el caso bueno tu madre ¿no? como tuvo que salir de Argentina salió embarazada con dos niños pequeñitos de tres y cuatro años llega aquí a España y no solo sale adelante sino que además termina convirtiéndose en una referencia también de las artes escénicas también como profesora de teatro ¿cómo marca tener una madre como Cristina Rota? sabes lo que cuando uno vive desde dentro claro yo yo siempre lo he vivido como 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 una fiesta no sé cómo explicarlo veía a los actores jugar y hacer escenas y siempre y siempre era todo como muy divertido entonces yo desde dentro lo he visto como una fiesta ahora empiezo a valorar todo lo que lo que ha vivido mi madre desde un desde un sitio más adulto ¿no? no solo todo lo que ha construido sino todo lo que ha tenido que luchar para construirlo yo me acuerdo cuando cuando era pequeña a veces oía esto de es que esta cosa como de de loca es muy difícil construir como mujer sin oír en algún momento de tu vida es una loca yo cuando tenía 15 16 años pensaba claro es que mi madre y ahora lo veo y he pensado madre mía todos los insultos que ha recibido y ella ha seguido construyendo ha seguido construyendo ha seguido creando no sé para mí para mí lo único que puedo hacer es reconocer y admirar y querer y y tener mucha gratitud por por haber recibido eso ¿no? esa enseñanza que es da igual te van a pisotear pero uno se levanta y sigue construyendo ¿no? entonces eso se lo doy a mi madre ella creó la catarsis del tomatazo que es la obra más longeva que hay en la cartelera madrileña casi 30 años en en cartel y tú eres la directora de esta obra desde hace ya prácticamente 10 años le dais al público para conseguir un éxito así bueno creo que la base de la catarsis yo me acuerdo cuando cuando planteó que estábamos en ese momento había un grupo de de compañeros que llevábamos la sala cuando Cristina cuando mi madre planteó estaría muy bien que se tiraran tomates como se hacía en el renacimiento y retomar con el con la palabra catarsis como entonces me acuerdo que todos los los compañeros dijimos no como se va a tirar tomates no para nada fue una batalla de mi madre el conseguir y el explicarnos lo interesante que es que el público se movilice que no vaya a sentarse y aplaudir aunque no le guste sino que pueda yo creo que eso es el éxito de la catarsis que te sientas y no y te movilice y tienes que estar alerta para saber qué te gusta qué amas qué te disgusta y tienes un un tomate que es un símbolo de protesta si no te gusta puedes tirar el tomate podríamos hacer unas cuantas extrapolaciones a la sociedad con esto pero tenemos que ir terminando pero no quiero dejar de hacerte algunas preguntas ¿vale? ¿qué te viene a la cabeza cuando leo estos versos? nací yo sin blancura pequeña todavía el pequeño cerebro se puso a combinar cuenta mi pobre madre que como comprendía yo aprendí muy temprano la ciencia de llorar Alfonsina Storni es el ciclo de poesía que estamos haciendo bueno que empezamos el año pasado y Alfonsina Storni sí feminista 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 y fabuloso lo que hacéis con su poesía es una maravilla os lo recomiendo a quienes nos estéis viendo en la sala mirador merece mucho la pena tú eres una mujer diría que casi radicalmente austera ¿cómo se combina esa austeridad con los focos el glamour las alfombras rojas? austera me gusta esta palabra no la había pensado yo lo combino muy bien para mí bueno no sé me gusta me gusta hacer películas me gusta contar historias pero pero no qué complejo me estás haciendo pensar mucho con esto austera austera si al final el mundo del cine lo que deja traslucir es como un exceso de exhibición de lujo los vestidos las joyas el maquillaje eso bueno lo que aparenta digamos y a mí me llama la atención cuando a ti se te conoce un poco mejor que tú en tu vida diaria no eres así en absoluto para nada entonces sí que pensaba digo bueno no sé no sé si te cuesta ponerte ese disfraz digamos cuando tienes que salir ahí a esas alfombras no y he empezado a disfrutarlo no no he empezado a disfrutarlo porque es eso para mí es que lo acabas de decir es es un disfraz es un juego no soy yo entonces ahí ahí es donde he empezado a disfrutar desde hace un par de años poder vestirme pero pero sí sí que es verdad no en mi vida mi vida es una cosa mi vida personal es una cosa y mi vida social en relación a a los estrenos es es otra y para mí es es muy importante mi vida personal guardarla y y aparte bueno yo soy mucho de comprar de segunda mano toda mi ropa es de segunda mano porque porque me parece importante desde hace unos 12 13 años la ropa no me significa eh quiero decir un jersey es un jersey si vale 1200 euros o si vale 5 euros mientras me caliente ¿qué más me da? hay algo donde creo que perdemos perspectiva en este capitalismo esta mañana esta mañana cuando nos hemos encontrado en la calle me has dicho me iba a tomar un café pero es que los dueños de este sitio apoyan a Israel y no me lo voy a tomar estamos abrimos los periódicos nos encontramos con este drama absoluto de Israel y Palestina que además bueno en fin puede suponer un conflicto ya a una escala mucho más más global tenemos la guerra en Ucrania prácticamente nadie habla de paz ¿hay espacio para la paz en este mundo? parece que no porque aquellos que plantean el diálogo bueno se les hace burla los que hablan de dialogar en pro de la paz se les toma el pelo yo yo por supuesto que quiero dejarlo claro yo estoy en contra completamente de de los de los ataques de jamás pero estoy completamente en contra de lo que está haciendo Israel está asesinando y acribillando y no quiero y solo quiero decir esto porque yo no soy experta en el conflicto de Oriente Medio ni en el conflicto de Palestina e Israel pero sé lo que son los derechos humanos sé que es inhumano asesinar a 1500 niños eso eso hay que pararlo y por supuesto que hay que entablar un diálogo ya para que cese el fuego eso me parece que bueno que para eso se creó la ONU ¿no? para eso se creó la ONU para que no sucedieran estas injusticias esperemos verlo pronto más pronto que tarde tenemos que acabar María yo creo que nos hemos ido de tiempo un montón pero aquí ya es tradición que os haga un regalo a todas las invitadas que paséis por aquí y ese regalo es un especial de impreso de público que son los que distribuimos solo a nuestros suscriptores ¿no? entonces bueno yo dedico un rato a pensar cuál de todos los que tenemos es el que más os puede gustar a cada una de vosotras y en tu caso te voy a regalar este que se titula Supervivientes de la Memoria ¿vale? es un especial en el que lo que queremos expresar es que la memoria no muere con los que han muerto sino que sus descendientes nietos bisnietos van a seguir luchando para reivindicar a sus ya fallecidos y para seguir buscándolos hasta que los encuentren yo creo que te va a gustar mucho muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias María por haber venido a esta habitación propia espero que hayas estado a gusto mucho y a vosotras y vosotros que nos estáis viendo escuchando solo recordaros una cosa esta habitación propia solo es posible si apoyáis económicamente este proyecto del público así que por favor hacéis suscriptores y nos vemos en unas semanas hasta la próxima hasta luego gracias 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 por ver el video.